¡Suscríbete! Se cuelga después de recibir una buena asistencia Los visitantes dominaban Pero el equipo gallego empezaba su remontada Gracias a una buena defensa Y con esta canasta de Corbacho ponía el punto y final al primer periodo Los gallegos habían llegado a tener una desventaja de 8 puntos En el tramo inicial del partido Pero consiguieron reaccionar 10 acciones espectaculares Como este aliado de Jorge Sanz para Salamis Lee A pesar de ello al descanso Madcrox con Labrada llegó dominando por 40-41 Los madrileños salieron de nuevo muy concentrados en la segunda parte Pero Salamis Lee, que nos había regalado una liupe en el tramo final de la primera mitad Aquí nos vuelve a regalar otra perla con un excelente tapón Sobre Kristaps Walters Y en la jugada posterior Senes se tomó la revancha Asistencia de Leo Mainoldi Y Matt espectacular del senegalés Madcrox fue en Labrada y llegó a tener una máxima diferencia de 10 puntos Pero reaccionó Blusens Mombus De la mano de un Jorge Sanz estelar Que hizo su mejor partido en la liga con 13 puntos y 17 de valoración La mejoría defensiva de los locales Les permitió conseguir un parcial de 8-0 En el inicio del último periodo Y Xala Merri seguía machacando el aro rival Parecía que la victoria podía ser para los de casa Aunque no contaban con la aparición de Rob Kirt El norteamericano notó 11 puntos en el último periodo Y permitió a los madrileños darle la vuelta al marcador Blusens Mombus se bloqueó en ataque Y eso lo aprovechó Matt Crox con Labrada para sentenciar el partido Esta ganasta de James Welden fue la de la tranquilidad Al final, segundo triunfo consecutivo en la liga para Matt Crox con Labrada Que pasa por un buen momento y sigue alejándose de las posiciones de descenso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!